Vamos a empezar a dialogar con referentes de aquí de la región, con presidentes comunales. En este caso vamos a ir hasta la localidad de San Jerónimo Sud para hablar con su presidente comunal, Horacio Ciancio, sobre cómo será entonces esta nueva etapa, etapa de distanciamiento, etapa obviamente de algunas habilitaciones que han comenzado ya a empezar a desarrollarse aquí en lo que va a ser la región a partir de este fin de semana. Pero vamos a tratar de, como decimos siempre, llevar un poquito más de información clara para los vecinos, fundamentalmente de allí de la localidad. Horacio, ¿cómo te va? Buen mediodía, ¿cómo estás? Hola, buen mediodía, Juan Guido, saludo a toda la audiencia del canal. A ver, ¿cómo podemos empezar para tratar obviamente de empezar, si se quiere, a esclarecer un poco todo lo que es esta ensalada, tanto de habilitaciones, de salida de aislamiento? Bueno, ¿cómo podemos tratar de empezar a reflejar un poco la situación que estamos? Bueno, es difícil que podamos esclarecer porque realmente no tenemos las definiciones en cuanto a las implementaciones de ninguna de las autorizaciones que el gobierno provincial ha anunciado públicamente, pero no está la norma legal que nos indique qué hacer. La experiencia nos indica hasta acá que es una cosa lo que se dice en los medios y es otra cosa distinta lo que termina regulándose, normándose. Además, como venimos diciendo, esto es muy dinámico y a la conferencia de prensa del gobernador de ayer hay una conferencia de prensa del presidente donde impone una nueva realidad sanitaria, este distanciamiento social que nos aleja de la norma que teníamos hasta aquí, que era que había que quedarse en casa. Así que estamos a la espera de la definición. No obstante eso, lo que sí podemos decir que acá en San Jerónimo Sur vamos a estar comunicando, ni bien podamos, cómo se pueden implementar las reuniones afectivas, es decir, familiares, amigos, se va a poder hacer el sábado, se va a poder hacer el domingo, estamos a la espera de que nos confirmen en qué horarios y con qué modalidad. Es decir, no está claro todavía, porque no está el decreto aún, cuántos kilómetros va a poder desplazarse un vecino para visitar un familiar. Y eso para nosotros es determinante porque podemos, digamos, la gente de nuestra localidad va a poder ir a otras localidades a visitar a sus familiares y también van a poder recibir familiares aquí. Pero, como decía recién, no está claro todavía. Hemos avanzado con los clubes de la localidad y con los bares y restaurantes pidiéndoles los protocolos. Ya hay algunos de ellos que nos han presentado los protocolos, los estamos evaluando. Y ni bien salga el decreto autorizando, nosotros vamos a autorizar la realización de las actividades deportivas y también la realización de la apertura de los bares y los restaurantes. Necesitamos justamente el decreto, pero nos hemos adelantado con los vecinos que tienen esta actividad y con los clubes para tratar de ganar un poco de tiempo y ni bien esté el decreto, autorizar esta actividad. Esto es lo que te podemos decir hasta acá, que es lo que venimos teniendo, digamos, ¿no? Lo mismo con las actividades físicas que la gente hace por su cuenta, porque hasta acá lo que te refería era actividades que pueden hacer los clubes o los gimnasios, pero también hay actividades físicas que la gente puede hacer por su cuenta, si se va a habilitar de salir a correr, andar en bicicleta, digamos, ya no de paseo, sino con una actitud de deporte, digamos, de hacer ejercicio. Así que, bueno, estamos a la espera de estas definiciones para nosotros poder transmitirle a nuestra gente porque siempre lo hemos comportado con mucha seriedad en este aspecto, hemos esperado tener las definiciones legales para nosotros dar el paso que corresponde y transmitirle a nuestros vecinos lo que pueden hacer sin jamás tener que volver para atrás ninguna decisión. Siempre las decisiones que tomamos fueron positivas y fuimos hacia adelante. Así que, bueno, estamos a la espera de estas definiciones para comunicarla a la brevedad. Bien, a ver Horacio, 12 y media del mediodía, ¿el decreto todavía no ha llegado? ¿No tienen información de cuándo puede llegar el decreto provincial? No, no tenemos el decreto y no tenemos la información de cuándo puede llegar. Nosotros tuvimos una teleconferencia con el gobernador el día jueves, desde las 5 de la tarde, a las 8 y pico de la noche. Y, bueno, él nos dijo que durante el día, perdón, eso fue el miércoles a la tarde, discúlpenme. Él nos dijo que durante el jueves íbamos a tener las definiciones, pero bueno, hoy estamos a viernes, estamos a la espera. De todas maneras, yo llevo tranquilidad a la gente que las autorizaciones van a estar. Simplemente lo que falta definir es con qué modalidad se van a poder trabajar estos temas. Horacio, ¿se pensó dentro, obviamente, de lo que es el seno de la comuna, en el caso, obviamente, de que estas habilitaciones lleguen y ya sea todo de público conocimiento, de aquellas personas que vienen de otras jurisdicciones a visitar, a familiares que a lo mejor tienen en San Jerónimo, ¿cómo van a tratar de manejar eso? ¿Si va a haber una restricción, si va a seguir estando la restricción en lo que son los accesos al pueblo? ¿Si tienen que llevar permisos? ¿Hay algo de eso que se sabe o todavía no se puede dar ninguna información? No se sabe nada oficialmente. Lo que se sabe son por comunicaciones que el gobierno ha tenido a través de los medios. Es decir, el gobernador ayer dijo que iba a ser necesario tener la aplicación COVID-19 de la provincia. No sabemos si va a ser así. La gente que viene de otra localidad, a San Jerónimo, a visitar familiares, va a poder ingresar, tiene que tener el DNI y la declaración jurada de salud, seguro. Lo que no sabemos decirte es de qué localidad van a poder entrar. Si van a ser 10 kilómetros, 20, 40, no lo sabemos. Si lo van a hacer departamentalmente, digamos, son restricciones que no están claras todavía y necesitamos eso para estar con nuestros vecinos. Pero, repito, van a poder entrar los familiares a visitar a sus familiares de San Jerónimo este fin de semana y lo siguiente, digamos. Perfecto. Horacio, a ver, a partir del próximo lunes también se está hablando de esta posibilidad de que los restaurantes, los bares, abran en menor capacidad, pero ya empiecen a abrir. Pediste los protocolos ya para adelantar un poco de tiempo. ¿Se sabe, se puede saber algo de cómo va a ser la modalidad? ¿Si va a ser solamente mediante algunos días en la semana? ¿Obviamente horarios reflejados? No, todavía no. Los protocolos ya ingresaron de algunos bares. Hoy, durante la mañana, la Guardia Urbana hizo inspección de los lugares, establecieron la cantidad de personas que pueden permanecer en casa. Y, bueno, estamos esperando eso para nosotros tratar en conjunto con los dueños de estos locales y la comuna, tratar de llevar la mayor cobertura sanitaria o de cuidado sanitario a cada una de las personas que van a estos lugares. A mí me parece que, Juan Guido, la etapa que viene, si hubo una etapa donde era importante la responsabilidad social, es esta. Tanto por las definiciones que se vienen tomando durante esta semana, como el anuncio anoche del presidente, porque hay un cambio sustancial para nuestra provincia, es muy importante la responsabilidad individual. Ya no hay facultad de ninguno de los gobiernos locales, ni de los gobiernos provinciales, ni nacional, cómo cuidar a nuestros vecinos cuando nuestros vecinos, gracias a Dios, tienen estas libertades que nosotros entendemos que deben tener. Nosotros creemos profundamente que toda esta etapa fue muy difícil para todos, de la restricción de las libertades individuales nos afectó a todos, pero ahora viene una etapa muy, muy fuerte de responsabilidad individual y es donde tenemos que hacer el foco, donde tenemos que hacer hincapié, que cada uno de nosotros sea responsable a la hora de salir, hacer deporte, salir a caminar, encontrarse con amigos, encontrarse con familiares, viajar a otras localidades. Creo que todos tenemos ganas de ver a nuestros familiares, pero es importante que tengamos mucho recaudo y que nos cuidemos, porque de esa manera vamos a evitar que no hay que tener que volver para atrás con las decisiones y tengamos que volver a fase 1 como ha pasado en otras localidades. Es decir, si alguna persona comete un descuido y por desgracia se infecta de esta enfermedad, todos vamos a tener que volver a la fase 1, es decir, se paralizan las actividades económicas, volvemos a estar adentro de la casa, es decir, situaciones a las que no queremos volver. Queremos avanzar en una normalidad, por así decir, digamos, de que vuelvan las libertades individuales y para eso, como nunca, tenemos que ser muy responsables todos nosotros. Es de común acuerdo entre todos los gobiernos, no podemos controlar quiénes son las personas que vienen a visitar una familia, es incontrolable, lo vamos a dejar pasar. Creemos y confiamos en las familias que reciben a estos vecinos, que no vengan de otras provincias, que no vengan de lugares donde hay circulación de virus, pero bueno, dependemos sí o sí todos los individuos, no el gobierno, cada uno de nosotros dependemos de la responsabilidad de los otros y obviamente de la nuestra. Horacio, por último, porque nos llegan algunos llamados, algunos mensajes que obviamente televidentes que están viendo, que son de San Jerónimo y que quieren saber un poco más de información, pero la realidad es que hasta que no esté el decreto provincial, obviamente que no se puede certificar realmente cómo van a proceder. ¿Qué recomendaciones le podemos dar a la gente a partir obviamente de lo que va a ser la tarde, cómo van a estar comunicando estas nuevas habilitaciones en jurisdicción de la localidad? Porque algunas personas nos preguntan, en el caso de ir a visitar a un familiar que sean obviamente de la misma localidad, se le va a pedir un permiso, tienen que tramitarlo, bueno, distintas cuestiones que a lo mejor para salir van a tener que tratar de tener, si se quiere, un poco más de información clara realmente a la disposición que puedan tomar en la localidad, imagino. Es muy bueno tu comentario, obviamente motivado por nuestros vecinos. Para desplazarse dentro de la localidad no necesita ningún tipo de permiso, no desde ahora, sino desde hace tiempo. Para moverse dentro de la localidad no necesita ningún tipo de permiso. Para salir a visitar un familiar estamos esperando de qué es lo que va a pedir el gobierno de la provincia, pero nosotros le vamos a dar libertad a nuestros vecinos para que vayan tranquilamente a visitar y serán responsables ellos de ello. Y para recibir también vamos a esperar el decreto del gobernador para saber exactamente de qué localidades se pueden permitir y con qué nos van a declarar de que vienen a visitar los familiares. Todavía eso no está claro. Pero dentro de la localidad no hace falta permiso. Y para salir a visitar familiares no hay que tramitar permiso ni en la comuna ni en la guardia urbana. Vamos a ver qué pide el gobierno de la provincia, supuestamente era la aplicación COVID-19, declarando que van a visitar un familiar a otra localidad. Nada más. Bien. Horacio, por último, todo este esclarecimiento durante la tarde, una vez que llegue el decreto, lo van a estar plasmando en redes sociales, van a estar comunicándolo. Exactamente. Nosotros ya tenemos una placa borrador, solo tenemos que agregar algunos datos que estamos esperando y ni bien esté el decreto, lo vamos a estar haciendo público en las redes sociales, a través de distintos grupos de WhatsApp y también enviándoselo a ustedes, a los medios, para que lo puedan difundir. Perfecto. Horacio, te agradecemos mucho por el contacto. Al contrario, lo agradecido soy yo como siempre. Un abrazo grande, Juan Guido. Presidente Comunal de San Jerónimo Sud, Horacio Ciancio, como siempre atendiéndonos y hablando, bueno, tratando de esclarecer, como siempre decimos un poco, esta situación, qué es lo que va a pasar con estas habilitaciones en las distintas jurisdicciones. Importante, no está el decreto, hasta que no esté el decreto provincial del propio gobernador, muchas preguntas que nosotros tenemos vamos a tener que esperar a poder ser respondidas, porque justamente a través del decreto, los distintos referentes, presidentes comunales e intendentes, van a tomar las disposiciones en su propia localidad. Seguimos.